Lo nuestro comenzó beso por beso y en el proceso sucedió lo inevitable Aferrado de tus labios ajenos yo no sabía que el veneno era tan bueno Dile que de tu alma soy el dueño y él no valoró tu corazón y fue veneno Dile que sin mí tú ya no sueñas, tu cuerpo está conmigo y sabemos bien que eres ajena Porque en las noches te escapas de tu casa en mi cama Ellos no saben nada, nuestro silencio los mata No, 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 no Sé que prometimos despedirnos para siempre Con una aventura ya tuviste suficiente Sueñas cada noche como volverme a acariciar Sabes que eres solamente a mí, debes aceptar la realidad Confiesale Confiesale Dile que me merece meses aunque estés con el confiesale Tengo susurros de guisar toda tu piel, confiesale Y la verdad es que el hombre que se esconde Tu cama es verdad, confiesale Que en mi cama es una semana Cuéntale Cuéntale que somos más que amigos Cuéntale mi nombre cuando estén contigo Cuéntale que somos más que amigos Que no olvidas es que ya son testigos Cuéntale que somos más que amigos Que en nada ni nadie pueda separarnos Y en tu y yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!